El Pleno del Consejo Regional llevó a cabo la aprobación de recursos provenientes del Fondo de Apoyo a Regiones FARC para así comenzar con el diseño de los hospitales de Parral y Constitución y de esta manera completar el convenio asumido por el Consejo que busca renovar 5 hospitales en el Maule. Hemos aprobado hoy día 1.500 millones para cada uno de esos diseños, lo que obviamente nos hace como estar ya en el año 2017, quizás también en el periodo final de los consejeros actuales, terminando ese proceso más inicial de los cinco hospitales de la región. El hospital de Curicó en Constitución, el hospital de Linares recién en proceso de hoy ya adjudicado, el hospital de Cauquén está terminado, apunta a terminar el diseño y nos faltaban estos dos años. Sin lugar a dudas, una positiva noticia para los ciudadanos de ambas zonas que han debido esperar largos años para tener una solución hospitalaria definitiva que se arrastra desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Y en el caso particular de Constitución, esto ha sido un karma que ha durado mucho tiempo, tanto no tan solo por el diseño, sino que también por el terreno y la situación precarizada que tenemos de salud de la comuna de Constitución. Por lo mismo, ya dar este avance, una aprobación de más de 1.500 millones de pesos en cada uno de los diseños, nos conlleva a tener en lo pronto la posibilidad de tener ya el plano para poder edificar el edificio que también va a ser con fondos del gobierno regional. Una vez realizado el diseño, se logrará calcular el valor definitivo de la infraestructura y tras esto se llevará a cabo la construcción de ambos hospitales de mediana complejidad. Nosotros la primera aproximación que tenemos en el diseño del hospital de Constitución y Parral, que además se van a iniciar juntos, es alrededor de 15 o 16 meses. Entonces, efectivamente, vamos a ganar tiempo, seguramente vamos a ahorrar muchísimo dinero, esperamos que el costo final de desarrollo de estos proyectos sea un 30% menos que cada uno en cada uno. Una vez terminado el diseño, hay que ir nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social conociendo el valor exacto, teniendo el diseño exacto, y pedir la autorización para pasar a la etapa de ejecución que debería ocurrir si nuestros cronogramas se cumplen al último semestre del 2019. Construcciones que deberían comenzar a fines del año 2019 y principios del año 2020 y que permitirán avanzar en materia de salud a nivel regional y beneficiar a las comunidades cercanas donde serán emplazados.